Bueno, muy bien, para 44 Noticias, el programa que seguimos en llamar Charlando con Amigos, en esta pandemia que lamentablemente nos azota a todo el mundo entero. Del otro lado nos encontramos con un experimentado defensor que ha pasado por varios clubes acá en Argentina y por el exterior. Él es Franco Pevino. Franco, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. No, gracias a vos, un placer que pase por mi programa, un defensor tan aguerrido y que siempre en el Gran DT te sumaba un puntito, así que eso bueno, me has hecho ganar más de un torneo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás llevando esta cuarentena? Bien, bien porque yo estoy viviendo en Lomas de Zamora con mi familia pero bueno, soy cordobés y cuando pudimos, con los permisos correspondientes, nos vinimos, así que bueno, después de hacer 15 días de cuarentena acá en Córdoba, ya estamos más libres y bueno, acá está un poco más flexible la cosa. Yo estoy en un pueblo en el interior, así que bueno, un poco más de libertades tengo y bueno, un poco más tranquilo, sobre todo por los niños, ¿no? Porque bueno, cuando estuve allá en Lomas, yo vivo en un departamento y tuvimos 100 días encerrados y se hizo difícil. Pero bueno, valió la pena para el resguardo de todo, ¿no? ¿Qué dice la familia que por ahí te encuentra todo el día en casa sabiendo que por ahí te ibas 7 y media, 8 de la mañana para el club, concentrabas un jueves, un viernes y volvías después del partido? ¿Se lo banca bien? Sí, al contrario, los niños felices, mi señora también porque le doy una mano en la casa y aparte bueno, nosotros al ser del interior también estamos un poco solos, digamos, no tenemos un familiar cerca donde uno puede decir toma, te dejo a los chicos 10 minutos o toma, te dejo a los chicos que me voy al cine con mi señora o si no, hacemos todo por ahí más juntos y bueno, al uno estar mucho tiempo por ahí afuera de su casa ahora puedes disfrutar un poco yo de ellos y ellos también de compartir y tener este tiempo que está bueno, ¿no? Ya tuvo un poquito largo el tiempo, pero la verdad que bueno, nosotros dentro de todo la tratamos de pasar lo mejor posible. ¿Cómo es el tema de los entrenamientos? ¿Contás con un espacio amplio o más bien chiquito? No, en el departamento era sumamente chico, era una habitación que yo no habíamos acomodado como el espacio para hacer la actividad, tanto mía como la de la familia, lo hacíamos para un poco descargar las energías del día, porque bueno, todos estábamos acostumbrados a un día a día o a un ritmo en el día que después del confinamiento eso se detuvo y bueno, lo habíamos destinado así y hacíamos ahí un poco de actividad, yo hacía la actividad que me mandaban desde el cuerpo técnico de los Andes, pero bueno, obviamente que eso tiene su altibajo porque no es lo mismo entrenar en un lugar abierto que entrenar en una habitación, en un departamento, ¿no? Al principio, sobre todo, le ponían muchísimas ganas y veníamos súper bien, pero bueno, después entras en los altibajos esos de anímicos como todos, pero la verdad que hemos entrenado bastante, bastante bien, tenía unos elementos ahí en casa, así que los adaptaba a lo que tenía y súper bien. Ahora, en esta etapa, ya puedo correr, puedo salir a correr y tengo un patio, así que doblemente bien, ¿no? Porque los días que no corro hago algo en el patio con algunos elementos y después puedo salir a correr que bueno, es hermoso, ¿no? Es como volver a empezar. Frank, ¿cómo fueron tus comienzos? Vos viste que uno de chico siempre alterna, ¿no? No tienen opción y va, lo mandan al arco, lo mandan en la defensa de cinco, de nueve, corren todos para un lado, todos para el otro. ¿En tu caso cómo fue? ¿Siempre de central? No, no, no. Empecé más arriba y me vine para atrás, para atrás, para atrás hasta que terminé de defensor central. Pero no, al principio jugaba más como un volante más creativo. Lo que pasa es que, bueno, yo soy cordobés y después me vine a vivir al interior de Córdoba porque mi viejo es médico y era el médico del pueblo. Así que ahí se jugaba en canchas chicas al principio y después se juega en canchas de once. Entonces, al principio, nada, es como decir vos, todos íbamos a traer la pelota, todos queríamos la pelota. Después ya empecé las inferiores en Racing de Córdoba y ahí jugaba de volante de cinco o de ocho. Y la mayoría de mis inferiores las hice de cinco. Es más, cuando llegué a Belgrano también llegué como volante central. Y después me pusieron de marcador central y ahí me quedé. Y ahí pegué el salto, digamos, a lo que es reserva y a lo que es primera, al plantel de primera. Así que, bueno, y debuté de marcador central en una línea de tres, ¿no? Tipo stopper. Y nada más que terminaste siendo un referente cuando jugaste con línea de tres y fuiste capitán y referente en el ascenso que tuvo Belgrano en el 2006. Sí, sí. Por suerte ahí, bueno, yo ya había debutado en el 2000 en Belgrano. Entonces, bueno, ya tenía un cierto recorrido siempre con la humildad y con, digamos, con las limitaciones, con la identidad, con todo lo que lleva a ser un jugador de inferiores y llegar a primera, ¿no? No es fácil llegar ni tampoco mantenerse. Y, bueno, fui relativamente un capitán joven que siempre trató de aprender de los jugadores más grandes, de los chicos que llegaron de afuera con otra experiencia, con otra mentalidad. Uno, la verdad, que ha tratado de acercarse y sacarle jugo a esas experiencias para mejorar, para mejorar tanto desde lo conceptual del juego, del fútbol en sí, como desde manejar un grupo, tratar de mantener la humildad, la unión, la concentración, el bien general por sobre el bien personal. Entonces, bueno, cosas que he ido aprendiendo a lo largo del tiempo y uno lo valora no solo para el fútbol, sino que lo podés aplicar en todas las otras disciplinas o en la vida misma, ¿no? Un referente, digo, un compañero con el que sienta que tenés la espalda, que te cubre la espalda, y lo que más te molesta de ese compañero, porque Chimino en una nota va que decía que un compañero era el Tonga Aguirre, cuando jugaban juntos en Temperley, pero lo que más le molestaba era que levantaba la mano y dejaba en cana a todos en el offside. En tu caso, ¿cómo es? No, qué sé, yo tengo muchos compañeros que me he sentido respaldado siempre, pero bueno, todos tenemos virtud y defecto, qué sé yo, no sabría decirte, me agarrás medio de lado con ese tema, porque la verdad no me hicieron nunca esa pregunta, y es buena, es muy buena, porque siempre, bueno, a lo largo de la trayectoria, vas cambiando de compañero, vas teniendo distintos compañeros, y bueno, vas aprendiendo a tratar de minimizar un poco los, o limar la pereza con los compañeros y buscar lo positivo, qué sé yo, no sé, no sabría qué decirte, pero por ejemplo, no sé, Germán Montoya, sé que es un amigo, un tipo leal, fiel, un arquerazo, un arquerazo, pero aparte de lo que es adentro de la cancha, también afuera de la cancha, es un fenómeno con todas las letras, y nada, lo malo que tiene es que es tan correcto para hablar, parece que hubiese, que estaba hablando con el presidente de lo tan correcto que es, es un genio, es un fenómeno, no sé, algo que se me ocurre ahora, así, espontáneo, digamos. ¿Alguien que mires, un referente que tengas en tu puesto? Y me encanta, me encanta, Sergio Ramos, por todo lo que ha hecho en su carrera, por mantenerse en un lugar de elite, con un nivel increíble, y a pesar de críticas o elogios, el tipo siempre para adelante, siendo un súper profesional, levantando copas a más no poder, ganando una personalidad avasallante, de un tipo ganador. ¿Cree que está tildado de mala leche por todas las acciones que él hace? Sí, pero todo toma relevancia, está tildado de mala leche, de defensor goleador, de ganador innato, de un competidor a sangre fría, de un montón de cosas, está catalogado, pero bueno, yo elijo quedarme con lo positivo, obviamente, que tiene jugadas polémicas, pero la mayoría de los defensores, a veces tenemos jugadas polémicas, porque a veces hay jugadores que son muy habilidosos y te mueven la pelota en el último instante y vos ya sacaste la pierna y lamentablemente son gajes del oficio. Pero bueno, se le pegó mucho con lo de Salah y con el agarrón ese en la Champions, pero eso nadie puede negar todo lo que tiene más allá de eso. Perfecto. Un técnico que te haya marcado a lo largo de toda tu carrera y el que tenías menos afinidad, ¿se puede decir o no? Sí, un técnico, no porque no haya tenido afinidad, al contrario, pero un técnico que al principio se me puso difícil porque yo venía jugando en Belgrano y me sacó de la titularidad, yo era el capitán del equipo, me sacó de la titularidad y me la puso cuesta arriba, pero mirando el diario del lunes, la verdad que me hizo un favor, aprendí que es Ramaciotti, mejoré y después terminé jugando y siendo el capitán, ascendiendo, entonces la verdad que estuvo bueno que me sacó porque me sacó de ese lugar de confort en el que estaba o aparente lugar de confort en el que estaba para volver a las bases y tomar impulso. Perfecto, te hizo renacer como el ave Fénix. Sí, olvídate, olvídate porque me sacó, porque no me gustó, porque me dolió, pero bueno, le metí y después el tipo tuvo la grandeza de volverme a poner cuando estaba mejor, según su óptica, pero yo creo que así fue, mejoré y volví y me fue mucho mejor. Ahora entrando en la intimidad del plantel de los Andes, ¿quién es el mal vestiti? El que peor se viste, que no combina nada y el que está a la moda que siempre cae con el gel, la rayita acá, camisita por ahí, jean todo roto. Sí, hay varios pibes que están con todo lo último a la onda. Los mal vestiti somos los más viejos, generalmente, porque nos quedamos en el tiempo, yo, el Ale Noriega, ya somos más veteranos, tenemos otra formalidad para vestirnos, ni en pedo nos hacemos algo en el pelo, otra cosa. Pero no, los chicos que vienen a la moda, todos famacheros son Fede Día, Seba Valdez, el último jeansito, todo lo último que se usa, el cortecito, nosotros somos más aparrastrosos en ese día, ya pasamos por eso, ¿viste? ¿Qué se escucha en ese vestuario? No, mucha cumbia, mucha cumbia, mucha cumbia, y bueno, y después cuando fue el pupi le metimos mucho cuarteto que también le gusta el cuarteto y bueno, a mí también me gusta, pero bueno, le metimos ahí entre los dos un poco de fuerza al cuarteto. Para linkear por ese lado, ¿Ulice o la Mona? Me gusta más Ulice, me gusta más Ulice, me gusta más Ulice, pero la Mona es, la Mona es como, es persiguirse antes, ¿viste? Acá en Córdoba es una locura, es el amo y señor de todo, pero personalmente me gusta un poco más Ulice. Perfecto, ¿el compañero que más te sorprendió por las cualidades que tenía dentro de un campo de juego? Te voy a decir, no puede ser lo que estoy viendo. ¿A lo largo de mi carrera o ahora? Sí, a lo largo de toda tu carrera y ahora también puede ser. Y a mí me sorprendió muchísimo no porque no lo conociese sino por entrenar todos los días y ver sus cualidades el enano Maxi Morales. Ese Racing volaba. Y aparte porque él tiene un físico tan chiquito que vos lo ves y decís no, no, este lo agarro y lo tiro contra los carteles. Pero ese es muy inteligente, es muy habilidoso, le pega muy bien a la pelota, tiene una técnica tremenda, un dominio, unos desplazamientos cortos que son increíbles y lo hacen ser tremendo jugador, tremendo jugador. Pero bueno, después he compartido muchos jugadores que han tenido un crecimiento exponencial. No sé, en México jugué con Miguel Lallum, un mexicano que juega en la selección, que hoy está en Rayado, que estuvo en Sevilla, o el negro mercado, en Racing también, que ha crecido mucho, que es un tipo que se supo adaptar a lo que le pedían siempre, jugó de central, jugó de lateral, jugó de stopper, un fenómeno, una mentalidad positiva siempre. Pero bueno, si hablamos estrictamente del potrero, del fútbol, de adentro de la cancha, yo creo que el Enano Morales por lo que representa eso, la gambeta, la picardía, sacar ventaja al 100% de sus, conocer sus limitaciones y sacar ventaja de todas sus fortalezas que tienen. ¿Cuántas patadas se comieron en los entrenamientos? Sí, una banda, porque aparte lo tocas y vuela, parece que lo están matando al Enano, pero viste, se levanta, se sacude un poco y te vuelve en cara un fenómeno, un tipazo que bueno, la verdad que la carrera que metió es tremenda, ¿no? además de, aguantame un segundito que se me conectó los auriculares inalámbricos, me quiero matar, ahí, ¿escuchás? Sí, yo te escucho perfecto, ahí está, se me había conectado los auriculares portátiles, además de jugar al fútbol, ¿hacés otro deporte? No, o sea, hago deportes en las vacaciones o en los parates así, me gusta mucho el tenis, me encanta el tenis, si pudiese o si volviese a elegir algún otro deporte, creo que sería el tenis porque me encanta, porque es un deporte que es divertido, te hace correr, te hace usar la cabeza, está bueno, está bueno, la verdad que me gusta mucho. Perfecto, en esta cuarentena tenés que invitar a un compañero y a un técnico para pasarla junto a toda tu familia, ¿a quién elegís? Y de técnico, qué sé yo, elijo el turco Mohamed que lo tuve, que es un fenómeno que tiene miles anécdotas, que te hace reír, que te hace llorar, que te hace todo el turco, es un crack, yo lo quiero mucho, lo valoro mucho por todo lo que pasó y porque otro, otro con una mentalidad fuerte y ganadora. Y después, de compañero, no sé, Dardo Miló, Francisco Dutari, que fueron compañeros míos en Sarmiento, hicimos una relación espectacular porque, bueno, estábamos ahí todo el tiempo en la misma prácticamente realidad familiar, nos juntábamos siempre, comíamos siempre, entonces hicimos una hermosa amistad. Pancho Dutari justamente va a pasar por acá, así que vamos a ver qué contesta. Un crack, Panchito, un fenómeno de tipo tan israel, así que está, la verdad que es más bueno ese chico, es buenazo, buenazo, y le pasamos de diez en Sarmiento. Tenés que hacer una fiesta en un yate y tenés que invitar a tres compañeros, ¿a quién elegís? Pero tienen que ser buena onda, que te hagan reír, qué sé yo. O si querés, te la cambio y haces un asado y tenés que invitar a tres personajes de lo que vos quieras. Ahí va, ahí va, ahí va, que yo más quiera y pues el monito Raúl Gordillo, un fenómeno que fue compañero en Belgrano, pero el hincha perro de Central, de hecho, hoy el director deportivo y bueno, después yo jugué en Central, siempre estuvimos, nos hablamos siempre, un fenómeno, un fenómeno como tipo. ¿Quién más? Amigo, 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 que estoy buscando a alguien que está. Puede ser también cantante, actor. No, no, prefiero amigo del fútbol que, o sea, amigo, si no me llevo a todos mis amigos de la infancia que me vuelvo loco, que es compañero del secundario, que nos vemos, somos diez, que nos vemos todo el tiempo, pero no puedo dejar a siete colgados para llevar a tres. Amigo del fútbol, y lo elijo a, ya te digo, Monito Gordillo, a otro chango muy bueno, Mati Gigli, buenazo, buenazo, pero buenazo, buenazo. y a ver, alguien que tuve último tiempo y de... ¿Quién? No sé, en ese central había... Sí, en ese central había una banda, el Toni, Jesús, el Cabezón Toledo, Neri Domínguez, No sé si no estaba el Loco Abreu, el Loco Abreu, un personaje, claro que sí, ese, pero en primera llegó el Loco Abreu, en Nacional B no estuvo el Loco, y es un personaje, es que viste, se te empieza a nublar cuando... No está armada la cosa, se te empieza a nublar, pero no, el Loco ni hablá que lo llevo al asado, con ese TRI garantizado, tiene 600.000 historias, anécdotas, aparte de un especialista, un especialista en contacto, anécdotas, el Loco, porque te cuenta todos los detalles, te tira la fecha, te tira el día, te tira la formación del equipo rival, es un fenómeno, tiene una... Viste, esos tipos graciosos, esos tipos graciosos, esos tipos que están en el detalle, bueno, ese es el Loco, un fenómeno. Otro que podría invitar tranquilamente ese asado. La cancha, donde te sentiste más visitante... Más visitante... Y en el Azteca, en el Azteca, jugando contra el América, la mejor canción de cancha para Franco Pepino, es... Es... Y una de Belgrano, tengo que elegir, porque la verdad que lo quiero, el club, porque uno... uno nació ahí, o sea, es como... tu novia, la aprendes a querer, y nada, para mí Belgrano es un club que quiero mucho, así que... Una de todas las que tiene Belgrano que son todas lindas. Perfecto. ¿Crees que había un karma cuando se enfrentaba a Belgrano River por lo que había sucedido? Y sí, siempre lo tildan y es... Sirve, ¿viste? Sirve, sirve meter esa semillita para que... para que tome un poquito de picante ahí la cosa, pero obviamente que River parece... parece que sufrió y le cuesta a Belgrano, es un rival que siempre le cuesta a River. Se la ha hecho difícil a lo largo de este tiempo, ¿no? Y le sacó al mejor jugador. Sí, sí, ahora lamentablemente Mati, otro fenómeno como tipo y como jugador, la verdad que es un crack y... Y sí, bueno, son cosas del mercado, eso no es que solo se le saca al mejor jugador, hay que ver un montón todo el trasfondo que hay de la situación, ¿no? Parece fácil, pero no es tan fácil. Perfecto. si el técnico te dice Franco, te doy a elegir, ¿pateás el primero o el quinto de la tanda de los penales? El primero. ¿Fuerte al medio al colocar o la picas como loco? No, no le pico. Pateo, no, a un palo, a un palo, el hijo y pateo, pero no, no le pico, el loco está loco. Aparte, el tipo lo entrena, es un fenómeno, por eso te digo. en los entrenamientos, he visto pocos tipos más competitivos que el loco Abreu. Se enferma, quiere, enfermo por ganar, él y Mauri Caranta deben ser los dos tipos más competitivos con los que estuve en un plantel. Son, bueno, por eso también juegan hasta los, creo que juegan con un bastón los dos guanacos. porque Mauri está por cumplir 40, Mauri creo que tiene 40, no, tiene Mauri, es 78 me parece, y el loco también. El loco es técnico también, es jugador y técnico. es técnico y jugador, sí, sí, un fenómeno. ¿Cómo se viven los, cómo viven los hinchas tanto del Barcelona de Ecuador que te ha tocado jugar como en los tiburones rojos de Veracruz el fútbol? ¿Son tan fanáticos como nosotros o nosotros somos una especie rara en el mundo? No, son fanáticos pero entienden el fanatismo distinto que nosotros. Allá en México para mi sorpresa y para la de todos los argentinos que vamos es los hinchas comparten los mismos espacios, no comen chori pero comparten donde se comen tacos juntos, compra uno, compra otro, no es que están separados por banda, solo las populares están separadas, después las plateas pueden sentarse en cualquier lugar. A mí me tocó, el primer partido que yo llego a los tiburones rojos y nos vamos a jugar el partido de presentación a Monterrey contra Rayados y nada, todas figuras, un equipo para salir campeón, Chupete Suazo, Stavar Bitti, una banda de jugadores, era un equipo para salir campeón, Basanta, y las presentaciones allá la hacen tipo NBA, te enfocan con la luz, está todo el estadio apagado, te enfocan con la luz, bueno, nosotros era antes que caiga el sol y estábamos haciéndole el reconocimiento del campo con mis compañeros y sentimos que empiezan a silbar, a silbar y todo el mundo se para para ver y vemos que venía uno con la camiseta de Tigres, o sea, nada que ver, no era ni de Veracruz ni de Monterrey y bajaba por la escalinata de la platea, llegó a su lugar, el tipo se sentó, obviamente los otros los silbaban que esto que el otro pero pasaron 10 segundos o 20 segundos un minuto hasta que se olvidaron y el tipo se quedó viendo el partido ahí, eso es algo insólito que nosotros no lo podemos vivir acá. No, insostenible, acá no se puede lograr, o sea, hoy en el fútbol de hoy menos, pero acá no sé si se podría lograr, me encantaría porque la verdad creo que uno puede ser hincha, fanático, pero de ahí a pensar que el otro es el enemigo para matarlo no lo no lo no lo acepto, pero bueno, sé cómo son las cosas, ¿no? Pero ese día nos quedamos así con otro argentino con el Pulga Ríos, nos quedamos así diciendo no, esto no es real, no es real. El tipo bajó, bajó toda la platea, se sentó ahí, tac, impresionante. Y después el Barcelona de Ecuador es un equipo muy grande, muy muy grande, que sí, también los hinchas son fanáticos, pero bueno, sí, un poco distinto a lo de acá, ¿no? Ya un poco más, más, a ver, más fervoroso que los mexicanos, pero no tanto como acá, ¿no? Acá por ahí, ya te digo, acá se entiende fanatismo ya rozando el vandalismo y bueno, ahí hay que separar las cosas, ¿no? Perfecto. ¿Un club al que nunca irías? Y a talleres, talleres de Córdoba no iría, porque bueno, estoy identificado con Belgrano. No iría, creo que no iría, después uno, qué sé yo, más grande capaz con alguna necesidad. ¿A Temperley? A Temperley, hoy no, hoy te puedo decir que no, porque sinceramente hace dos años y medio que estoy en los Andes y uno es, uno, es como, cuando vos estás poco tiempo en un club, o por lo menos esto me pasa a mí, ¿no? Por ahí es un poco más fría la relación o no entiende, pero uno cuando ya está más tiempo, la pasión le va poniendo cara, porque uno conoce la gente que trabaja en el club, conoce a los hinchas, sale por el barrio a caminar y la gente te identifica, te pide cosas o vos te pones a charlar con el fútbol, entonces ya te encariñas con la gente y te encariñas con el club, evidentemente, entonces cuando vos le empezás a poner cara, por lo menos eso me pasa a mí, yo pienso en los hinchas de cada club y ya me encariño con los hinchas de los clubes en los que he estado, sin duda, en los que he estado más tiempo, tengo un cariño más grande, como Rosario, como Belgrano, ni hablar, y los Andes, que es uno de los clubes que también más tiempo he estado, ¿el Fernet, 70-30 o cómo lo preparás? Sí, un poquito más, 75, es lo más rico, para mí es la bebida más rica que existe en el mundo y siempre que hay un permitido lo elijo, la verdad que sí. Sánchez Frete me decía 80-20. Sí, 80-20 pero por eso ya son para después, ya son el cuarto, el quinto, en una noche larga. ¿Cómo podés definir tu estilo de juego? Mi estilo de juego es yo creo que es ser más pensante, más tiempista, no tan físico, más táctico, tratando de siempre poner por arriba lo colectivo que lo personal, ¿no? ¿Qué clásico elegís? ¿Belgrano Talleres o Rosario Ñuvel? Jugué... Los dos se viven de la misma manera porque se paraliza una ciudad. Se paraliza una ciudad. Mira, jugué Belgrano Talleres, jugué Central Ñuvel y jugué Racing Independiente. Me faltó Racing. Y la verdad que el Rosarino es el que más se vive previamente, más se siente en la ciudad, pero todos tienen sus condimentos. Belgrano Talleres yo lo vengo jugando de inferiores y siempre hay esa pica y la va a ver siempre. Y me sorprendió muchísimo el Rosarino, la locura con la que se vive. las cosas que se hacen entre amigos por las cargadas, por, no sé, perdés, apostamos vos y yo y ganas mi equipo y yo voy y te pinto la puerta de tu casa del color de mi camiseta. son mínimos. En la ciudad si llegas a perder el clásico olvídate de salir a comprar el pan porque te vuelven loco. Al contrario, si lo ganás parece que sos el dueño de la ciudad. Es un clásico hermoso, hermoso y cómo vive en el fútbol en Rosario es muy llamativo, una ciudad hiper, hiper futbolera. ¿Cómo es Caruso Lombardi como técnico? ¿Lo tuviste en Racing? Sí, lo tuve en Racing y lo tuve en Sarmiento. No tuve la mejor experiencia, no tuve la mejor experiencia con Caruso. Sacamos eso. Sí, 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 no es de los técnicos de mi agrado. Es un técnico que tiene, obviamente, tiene virtudes pero bueno, no me llevé muy bien con él. Bárbaro. Cambiamos la pregunta. ¿Ganar como sea o ganar jugando bien? No, fútbol profesional creo que así rápido hay que ganar. Pero también hay que tener un cierto estilo porque creo que teniendo algún estilo o alguna forma están más cerca de ganar que de otra cosa porque vos has agitado el funcionamiento porque tus jugadores los convencés de lo que querés tenés una identidad con lo que vas a hacer. Al ganar como sea te puede salir dos veces pero después yo creo que los equipos que tienen una identidad son los que más van a ganar que lo que van a perder. ¿Bar sí o bar no? Acá muchos se confunden y piensan que es el bar de ir a tomar algo. El bar de no, yo estoy muy deportivo. Claro. El bar, volvemos a lo mismo de siempre porque el bar actúa en persona y las personas se equivocan. A mí yo creo que está un poco más cerca de la justicia pero no es la justicia plena y le quita un poco de emoción al fútbol. Me parece que está bueno entender también a los árbitros cuando se equivocan lo que pasa es que es como todo. A veces todos los entendemos cuando sabemos que es un árbitro leal y se confunde porque se equivoca y hay otros que no son tan leales y se confunden porque quieren y ahí es donde está la hay que poner el ojo en esos que se confunden porque quieren y hay por ahí en los que hacen que se equivoque porque quiere el árbitro. Entonces creo que ahí hay que puntualizar pero a mí me gustaría que sea más leal y que que podamos tener un fútbol sin bar y aceptar algunos errores porque todos nos equivocamos. ¿Qué se peteja más? ¿Un gol o una salvada en la línea? Y a nosotros nos gusta más la salvada en la línea. Perfecto. Te metimos ahí un poquito de picante. Si no hubieses sido jugador de fútbol ¿qué hubieses sido? Y probablemente hubiese estudiado estudiado profesor de educación física como empecé empecé tres veces estudié profesor de educación física y soy campeón en primer año porque hice primer año y después siempre viajaba porque no no podía descansar bien no era ni chicha ni limona entonces bueno lo dejé. ¿La foto de tu carrera futbolística es es el gol a Boca el gol a Boca que hice en Belgrano que en donde voy me hablan de ese gol y también fue el momento por ahí uno de los momentos más emotivos que me tocó vivir hablando de 90 minutos nada más porque después creo que ascender con Belgrano que es el club del que soy hincha y ascender con Central con lo que significó estar en Nacional B son también momentos fuertes ¿no? Hacer un gol en la bombonera ¿eh? el gol que le hice a Boca fue en el Estadio Córdoba o sea ahora en el Kempes Estadio estaba repleto porque Boca faltaban dos partidos para para culminar el torneo y con un punto que sacase Boca salía campeón y era iba a ser la primera vez que salga tricampeón y bueno ganamos 1-0 con gol mío y Boca terminó yendo un partido de desempate contra Estudiantes y perdió el campeonato el Boca de la Volpe el único tricampeón que viene en el fútbol argentino somos nosotras así que River Plate si si por eso por eso te digo que bueno ese gol por ahí marcó un poco ese momento y los hincha de Boca siempre me lo recuerdan ¿no? Muchos amigos hincha de Boca que tengo le dije que te iba a entrevistar y me dijeron sabés como sabés la bronca que tengo porque por ese gol que nos hizo claro sí bueno después ellos perdieron contra Lanú en la bombonera y después perdieron el desempate contra Estudiantes que el gol lo hace Pabone y por ese gol River lo compra y después con Belgrano derrumba el penal más importante de la historia ¿viste cómo es? te decía ¿por qué te gustaría que te recuerden el día de mañana? nada por haber sido leal por haber sido buena gente creo que va mucho más allá de la profesión de todo me gustaría que cuando no esté mal le digan a mis hijos a mis familiares fue un buen tipo trató con sus errores o virtudes ir por sus convicciones eso lo último te llama el presidente de Belgrano vos ya te retiraste del fútbol obviamente tenés para muchos años más te dice ¿te animás a dirigir Belgrano? y hoy le digo que me encantaría ser técnico de Belgrano pero hoy le digo que me deje profundizar un poco he hablado con muchos técnicos y me dicen mira cuando te llegue el momento tenés que agarrar porque cuando todos empezamos nadie dice estoy preparado y me la sé toda esto hay que hacerlo mientras se va caminando al andar pero hoy no me siento preparado para ser técnico hoy no quizás de acá un tiempo uno se especializa más estoy yendo a ver entrenamiento estoy hablando con muchos técnicos que tuve pero estoy viendo si también me gusta si es lo que quiero estoy descubriendo y pensando en el futuro ¿qué peor? ¿perder una final contra tu clásico rival o descender? no creo que descender es peor porque es un trabajo parece que desvalorizado tirado a la basura te queda ese sin sabor por siempre salvo que te quedes en el equipo y lo vuelvas a ascender perfecto Franco Pepino ¿cuán coqueto es? en mi familia me cargan me cargan porque sí porque siempre trato de estar bien pero a comparación de mis compañeros soy un cinco cuatro hay muchos que están muy en el detalle pero yo no no me depilo las piernas no me depilo las cejas no tengo aro pero para mi familia sí estoy más arreglado perfecto ¿lo más loco que viviste en el ascenso del fútbol argentino fue? lo más loco ¿qué decirte? lo más llamativo que haya vivido sí lo más llamativo fue nada por ahí el estado de algunos vestuarios de algunas canchas que si alguno no tiene nada ni las necesidades básicas viste tenés que ir al baño tenés que hacer del uno porque del dos te matan todos tus compañeros son dos por dos y se le va el agua por abajo eso llamativo eso tiene el ascenso a veces tenés que que dijera el loco Bielsa traga un poco de veneno y se va a ir para adelante ascenso en estado puro ascenso en estado puro ascenso en estado puro el insulto que más te dijeron en una cancha fue burro burro para la pelota viste dáselas el cuatro que estás solo viste que te gritan todo lo que tenés que es un manual de arriba se ve todo tan fácil que lindo en el pan y queso Maradona o Messi y que difícil que difícil hoy eh no nosotros somos los más grandes somos del Diego por porque era un montón de otras cosas más pero pero dejame o sea el Diego adentro de la cancha y después bueno hay que tiene sus matices ¿no? Por último Franco Pepino es es un un tipo que ya te digo que entrega el 100% de de sí cuando se cuando se embarca en algo ya sea en en un entrenamiento en un partido en una charla siendo padre siendo marido y cuando estoy en un en un plan trato de dar lo mejor siempre pero siempre siempre entrego el 100% Fran ¿cómo la pasaste? Impecable 10 puntos super a menos se pasó volando cabezón ¿viste? cuando charlás y te divertís y se pasa volando volando tenemos que hacer una segunda parte bueno escúchame esto ¿qué hace? ¿vos lo grabás y después dónde lo ponés o cómo es? lo subo a mi canal de YouTube personal que ahí están todas las entrevistas que yo hago y a la página de Facebook que tiene 21.350 seguidores de 44 noticias se llama después te paso todos los links quédate tranquilo dale para seguir la onda que yo tengo te agradezco por tu tiempo sabemos que es un día de semana que estás con la familia es nominar a uno o a dos compañeros o ex compañeros ¿a quién nominá para que se sume a esto? oh un personaje otro que oh me olvidé cuando me preguntaste del asado mira vos cómo me olvido del topo a Fresotti el topo a Fresotti un personaje hermoso que es para cagarse de risa tiene mil anécdotas Matías Ollola viste cuando cuando te me agarrás frío viste ahora que estás un poco más calmo vas pensando y decís Matías Ollola otro personaje hermoso que lo sumaría un asado porque un tipazo el capitán del Barcelona de Ecuador un fenómeno así que nada el topa sin duda que te lo recomiendo para que lo para que lo entrevistes y después ¿a quién podés entrevistar que está bueno Ale Noriega puede ser ¿cómo lo ve Ale Noriega? perfecto ¿sí? ¿y de de verano de Rosario? de Rosario y puede ser Nery Domínguez o Javier Toledo ¿Nery Domínguez? Sí Nery capaz que está con más tiempo pero no si podés hacerle al topo de Fresotti que te va a cagar de risa la cabeza dale por último para finalizar un once ideal de lo que vos más quieras puede ser ex jugadores jugadores actuales con quien compartiste equipo e incluso te podés incluir no yo un once ideal de jugadores que que jugué te puedo armar Montoya Alarco y Campagnolo Suplente perfecto el primero que me tiras suplente y todo es un fenómeno Campa después lateral derecho un compañero que tuve en los Andes que es un personaje que me ha divertido mucho Burusiaga Novaretti central de hoy de Belgrano y ex Belgrano hoy en Rosario Central segundo marcador central la Tota Medina un personaje también que me divertí mucho yo era muy pibe y él era ya un consagrado lateral izquierdo Rafael Delgado el Chelo Delgado un monstruo un fenómeno Rosario Central de cinco Nery Domínguez y doble cinco Matías Oyola El Pony Oyola El Pony Oyola un todoterreno ese enano por afuera pongo otro para invitar a un asado amigo el Pachi Carrizo desequilibrante a morir jugador super hábil le pega con las dos gambas tiene todo 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 y después quien puede ser otro volante otro volante picante picante por favor no que todavía no sigo no si no otro volante puede ser Miguel Lallun ya te digo un mexicano que que tiene una tremenda carrera un recorrido bárbaro y arriba que se yo yo elegí a Loco Abreu Luis Fabián Artime Luis Artime claro ídolo ídolo total el enano Morales ni hablar Franco Niel hermoso Franco Niel ese enano personaje también no sé si le hiciste una entrevista de un personaje ese enano no no tuve la posibilidad es un personaje bueno ya te dije por lo menos unos cuantos Fran lo mejor va a lo que se viene ojalá Dios quiera te veamos en primera como te lo mereces no digo de que Los Andes sea un equipo que no es de primera también se lo merece pero Dios quiera que te podamos ver de vuelta en un equipo grande si yo la veo difícil porque uno ahí viste por el mercado porque uno ya está más grande pero la verdad que estos últimos años más allá también de lo deportivo de ganar siempre uno trata de disfrutar los entrenamientos porque sabe que va llegando el final y trata de disfrutar los compañeros los entrenamientos del día a día de los momentos que cada compañero que hablo que se retiró dice eso Pepi es lo último lo único que más extraño las relaciones interpersonales así que disfrutando el presente y ojalá que pase sobre todo esta pandemia que nos encuentre a todos bien que podamos volver a la normalidad lo antes posible y que vive el fútbol esta pasión tan hermosa que la verdad que me vuelve loco Fran un placer enorme muchas gracias bueno muchísimas gracias gracias a vos te mando un abrazo grande otro abrazo grande chau chau chau